muy buenos días mis amigos aquí estamos en el canal de cristal z para las finanzas para el signo de escorpio vamos a hacer la lectura del 22 al 30 solo recuerden que no son fechas determinantes le ponemos fecha porque vamos haciendo por tramos en el mes la lectura evolutiva esto es tarot evolutivo por lo que todo se entrelaza todo continúa todo puede irse modificando a raíz de los movimientos de ustedes también si esta lectura no vibra con ustedes recuerden que esto capta la energía principal del signo y no todas las las variantes verdad eso sería imposible si ven que ustedes no vibran con ella pueden ser que éste estén moviendo con el signo ascendente o el lunar si lo conocen lo buscan en el canal y hacen las tres lecturas aquí debajo del canal siempre abajo de los vídeos tienen la información con los links para las otras dos lecturas en este caso estamos leyendo la de finanzas y tienen en los otros canales la de el amor y la general está muy bien está le recomiendo leerlas porque viene todo muy lindo para ustedes bueno mis queridos amigos esto como les decía hasta puede estar estos son las energías que capta la lectura son energías que están dándose en la mayor parte de lo que tiene relación con la gente del signo pero no todos ya en todos se está manifestando porque depende de los movimientos de ustedes puede ser que se manifieste más adelante es más yo siempre pienso que por lo que veo que estas lecturas tienen hasta un alcance hasta de un año o sea que todas las lecturas que yo voy haciendo por mes son situaciones que se les pueden dar en el correr del año verdad situaciones diferentes algunas son parecidas algunas son la continuación de la anterior pero todo se puede ir modificando incluso porque se va modificando de acuerdo a los movimientos de la mayoría verdad de ustedes esto lo van gestando ustedes se gestan el destino en los astros el universo les brinda herramientas y ustedes con sus decisiones y sus acciones como usan esas herramientas van modificando su destino esto es lo que capta la lectura y muchas veces capta esto porque hay un plano no sé si todos están informados pero por las dudas lo cuento hay un plano en las capas en las capas aurales del mundo de el universo de nosotros todo está conectado y hay un plano donde se van gestando si según nuestras acciones nuestra ley de atracción eso es lo que se refiere también la ley de atracción nuestro proceder nuestras emociones nuestros deseos más intensos se va gestando como un plano en las energías lo que va a suceder próximamente en nuestra vida muchas veces esto es lo que capta la lectura y a veces ustedes no tienen idea de que esto está sucediendo pero a veces algunos sí porque ya les está pasando pero otros todavía no bajaron esto a lo material entonces puede ser que se les dé un poquito más adelante aquí me habla de que ustedes en el momento van a estar muy bien económicamente se cruza la carta del sol lo que me dice que en el aspecto del trabajo porque aquí estamos hablando de las finanzas esto no es exclusivamente dedicado al tema finanzas hay aquí se cruza el sol hay como un aspecto que ustedes no están amable con él con eso o sea no les resulta amable no les resulta amigable alguna cosa o sea están bien económicamente están ganando lo que quieren o van a estar en este año en algún momento alcanzando esa prosperidad que ustedes quieren pero va a haber algo que al mismo tiempo que les resulta poco amable que les molesta un poco en el trabajo o en lo que estén haciendo tal vez pueda ser que estén en un trabajo que estén ganando bien o lo vayan a conseguir recuerde que esto puede todavía no estar pasando pero estar por pasar y puede ser que alcancen eso que alcancen la parte económica la satisfacción pero haya alguna molestia tal vez que les moleste a alguien con quien tenga que trabajar algún socio o les moleste a alguna persona que esté trabajando en conjunto en equipo con ustedes o que les pongan a trabajar en equipo con ustedes o que les pongan a trabajar en el trabajo al lado de ustedes y les moleste un poco y sea una incomodidad que ustedes tienen a resolver o también puede ser que estén ganando bien que salga un trabajo que tengan una buena entrada de dinero pero a la vez no ser lo que a ustedes les gusta totalmente por aquí del año pasado hasta ahora me habla de que hay los primeros meses después de abril hasta hasta mediados más o menos no son fechas fijas recuerda y estos son los últimos el emperador nos dice de que han estado económicamente cómodos tal vez en una posición que les gustó sobre todo o sea una posición de poder controlar situaciones de dirigir demandar de controlar su ambiente laboral o controlar cómo ustedes recibían las finanzas verdad más aquí parece que es lo mismo pero empieza a aflojar ya no están en un en una posición de tanto poder o de tanta libertad pero se mantienen económicamente bien y en una cierta posición de libertad por eso se ve que de alguna manera no están mal no están mal económicamente pero hay algo que les molesta una persona ya les digo dependiendo de la situación esto adapten lo recuerde que es una lectura general no personalizada ustedes tienen que ver cómo la adaptan a su situación pero puede ser alguien que esté ahí un socio un compañero de trabajo algo que a ustedes no les cuadra y les está molestando y no les deja del todo disfrutar de ese bienestar y de ese trabajo que puedan estar que han conseguido verdad aquí esto es lo que viene de afuera y esto es lo que va a suceder por lo que viene de afuera esto no son ustedes es una persona aquí puede ser me habla de una persona que es muy ortodoxa que es muy un poco cerrada en sus conceptos tal vez anticuados tal vez muy cerrado a reglas puede ser alguien que trabaja con ustedes que puede ser esa persona que les molesta verdad puede ser tranquilamente porque puede ser un jefe o alguien que no sea jefe pero que esté por sobre ustedes y los mande verdad ya que tiene una posición de poder y tiene o sea es como muy cerrado como muy cerrado en sus parámetros en sus cosas no está dispuesto a escuchar los planteos de otra persona ni una queja ni una sugerencia nada es como muy cerrado en lo que él piensa o ella piensa que es así eso provocan ustedes esto que es la torre destrucción o sea que pienso que de alguna manera si bien están económicamente ahora bien posiblemente entonces les provoque irse destruir es una destrucción puede leerse de dos maneras o esta persona es la causante importante de que ustedes pierdan este trabajo o esta posición que ustedes tienen o esta persona nos va a molestar tanto por esto que veo aquí que ustedes mismos van a decidir dejar este este lugar o este trabajo que tengan o lo que sea por no tener que soportar más esta persona vamos a ver cómo viene entonces después de esto la situación aquí me habla de la mente y esto es el interior la mente me dice que sí que ustedes están queriendo avanzar están queriendo oírse están queriendo cómo cambiar de algo queriendo cambiar de trabajo tal vez sí algo ustedes quieren avanzar y ir en busca de algo que es su sueño arriesgarse verdad tal vez es eso como que se quieren ir lo están pensando esto no es un hecho es un pensamiento internamente se ven detenidos en eso ven ustedes internamente están como quietos como que no pueden avanzar y como que están más bien revisando viendo qué hacer con ustedes mismos qué es lo que sienten se cuestionan ustedes mismos tratan de ver las cosas de una manera más amplia la actitud de ustedes es la correcta ustedes están en el fondo tratando de comprender esta situación pero bueno vamos a ver qué destino final porque aquí digo destino final porque aparece la estrella la estrella y el ermitaño bueno a la estrella habla de un posible destino de otro destino verdad otro destino que tiene relación con quedarse un poco tranquilos quedarse un poco quietos bueno esto me hace pensar lo puedo leer de dos maneras y ustedes verán cómo puede ser posible en la vida de ustedes una de las dos opciones que le voy a leer siempre trato de leer en forma dual porque aquí estamos en un planeta dual en una nuestro sistema es dual todo es dual entonces hay que en lo posible entender que hay dos posibilidades siempre de cada cosa no a veces hasta algunas más pero mínimos dos tal vez puede querer decir que el destino no sea quedarse donde están si meterse para adentro de restar la importancia a este asunto de la molestia de esta persona y seguir en el mismo lugar y que eso se convierta en su destino próximo es decir como que están destinados a seguir ese trabajo y no tienen otra que reservarse tal vez pidan ayuda dentro del trabajo para que los pongan lejos de esa persona si es posible y se queden en él porque es el trabajo la única molestia que ustedes tendrían sería esa persona no el trabajo en sí verdad aparentemente porque ahí aparece que los trabajos en el trabajo eso como molestia, puede ser que ustedes se queden entonces y la otra lectura, la otra lectura que se le puede dar a esto es que el destino en realidad es terminar no aceptando esta situación, cerrándose con esta situación, que eso es posible porque también aquí sale esta destrucción de que como que ustedes ya no aguantan esta situación, la quieren sacar de su vida y en ese caso ustedes se cierren, no acepten esa situación y se vayan en busca de otra cosa, ese sería el otro destino que pueden tener o las dos posibilidades de destino que hay, verdad, en ese caso se irían y estarían buscando posiblemente un trabajo para ser solos, algo que sea independiente, que lo hagan ustedes, ustedes con ustedes mismos, no con compañeros, ni con, puede ser un trabajo independiente, que no tengan compañeros, que no tengan patrón, que no tengan nada, esa es también la opción. Bueno mis amigos, no está tan mal, mal ustedes no la van a pasar económicamente porque sale aquí esta carta, el tema es que van a pasar por un periodo de algunas molestias con esas personas y algunos cambios posibles a hacer para después estar mejor, verdad, así que bueno, les deseo lo mejor, las lecturas del amor y la general le han salido fabulosas, así que esto es una simple molestia en el camino que se va a solucionar porque ustedes están bastante bien aspectados para todo lo que viene, así que les deseo lo mejor mis queridos amigos, muchas bendiciones, un abrazo de amor y paz y nos vemos en las próximas lecturas.